Estamos de vuelta en Levante en Directe. Teníamos muchas ganas de volver a hablar con nuestra buena amiga Sonia El Jaquim y aprender más con dos clásicos, con Joe Biden y con Donald Trump. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Qué ganas tenía ya de volver a Levante en Directe. Jolín, qué ganas. Nosotros también de estar contigo y digo yo que también con estos dos buenos amigos del programa que nos van a ayudar a hablar de poder y de dominancia. Donald Trump y Joe Biden que entre los dos suman, como diría nuestra compañera Penélope, más años que un bosque. Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de ellos porque ese debate que han hecho hace unos días como yo estaba haciendo mis cosas y estaba acabando una cosa que tú sabes, Arantxa, pues no me ha dado tiempo a poder venir aquí a Levante en Directe para poder comentarlo así como justo después. Y entonces digo, bueno, pero esto hay que decirlo. Vamos a aprovechar este debate que tuvieron Joe Biden y Donald Trump para hablar de un concepto muy interesante que tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, como es, bueno, son varios conceptos, como es el poder, el estatus, la dominancia e incluso la influencia. Así que si te parece, antes de empezar a ver cosas del debate, no sé si tenías algún vídeo o algo preparado para ilustrarlo, pero si te parece, podemos hablar de lo que es, de las definiciones, sobre todo del poder. ¿Qué es el poder? Bueno, ahora si quieres te leo la definición que viene así como de investigación científica, pero básicamente es hacer lo que a uno le dé la gana y no dejar que los demás se metan en lo nuestro. Es la capacidad de producir efectos intencionados, es decir, que lo hacemos adrede, que son cosas que queremos que salgan adrede, y en particular la capacidad de influir en los demás, pero no dejar que los demás influyan en nosotros y hacer cosas que queremos hacer sin ningún tipo de injerencia por parte de los demás. Fíjate, Arantxa, que básicamente es hacer lo que nos dé la gana. Eso es el poder. Y además, Arantxa, es que hay distintos tipos de poder, no hay un solo tipo de poder, ¿no? Entonces, hay poder objetivo, que es el que tengo cuando tengo acceso a muchos recursos, el poder de recompensa, que es el que tienen, por ejemplo, los padres que les dicen a sus hijos, pues te doy esto si haces lo otro, ¿vale? Es el poder de recompensa, el poder legítimo, el poder del experto, pero hay un par de poderes que yo me quiero detener ahí. El poder coercitivo, Arantxa. ¿Te suena de algo el poder que se ejerce por medio del miedo y de la amenaza a los demás? ¿Dónde meteríamos a Donald Trump o a Biden? ¿Los meteríamos a alguno de los dos ahí? Sí. A Trump, ¿no? Seguro. Claro. Es liderar desde el miedo, desde el miedo a los demás y de una forma agresiva. Pero hay otro poder que es el que me interesa en relación con el debate este que se ha comentado tanto, donde se ha dicho que a Biden se le veía como muy flojo, con muchos lapsus, que está ya el hombre muy mayor, que es el poder relativo. ¿Qué quiere decir el poder relativo? Es el poder que tenemos respecto a otra persona. Entonces, aquí es muy interesante ese concepto porque ya no se trata tanto de ver cuál de los dos es más poderoso, sino cómo de poderoso es uno en relación con el otro. Porque al final, claro, lo que estamos haciendo es una elección. elegimos entre dos opciones y el poder de uno de los dos se compara en relación con el poder del otro. Y en ese sentido, pues obviamente, visto lo visto en el debate, pues ganaría Trump en ese poder relativo. Hay otro concepto, Arantxa, que es la dominancia. ¿Qué es la dominancia? Pues fíjate, son las conductas que nosotros vamos a hacer cuando estamos en interacción para poder ejercer ese poder y la influencia que podemos hacer en las demás personas. Es decir, que la dominancia es la traducción conductual del concepto del poder. La dominancia la podemos ejercer de dos formas. Básicamente, de una forma agresiva, teniendo conductas agresivas, ahora hablaré un poquito más de eso, y también de una forma más asertiva, más afiliativa. ¿Cómo? Pues a través de mostrar nuestras habilidades sociales, a través de mostrar también nuestra competencia y nuestro savoir faire, nuestro saber hacer, nuestro know-how y cómo hacemos nosotros las cosas. Y de esta manera, exhibiendo autoconfianza, exhibiendo equilibrio, estilo, dinamismo, el liderazgo en las conversaciones, pues de esta manera nosotros también estamos exhibiendo esa dominancia de una forma más positiva. Cuidado, porque aquí te tengo que decir, Arantxa, que los extrovertidos, fíjate que todo esto que te he estado diciendo, equilibrio, autoconfianza, estilo, tal, tienen ventaja, porque todas estas características que yo te he dicho son características que tienen las personas extrovertidas. ¿Quiere esto decir, Arantxa, que los introvertidos no pueden ejercer dominancia? Sí, la van a ejercer, sí se esfuerzan, pero tienen que tener, digamos, ese plus de esfuerzo que a lo mejor a los extrovertidos les sale ya de una forma más natural. Y que sepas que el estatus, por acabar ya con las definiciones, y ahora vamos a hablar un poquito de temas ya más relacionados con el debate, pues el estatus sería nuestra posición dentro de una jerarquía. Son conceptos que están todos muy relacionados. Bueno, ¿y cómo ejercemos esa dominancia? Pues a través de diferentes principios. Hay una serie de principios que están relacionados con la potencia física. Esto, Arantxa, es como superanimal, ¿vale? Cuando digo superanimal, me refiero a que lo hacen otros animales que no somos nosotros. Y es como superbásico y superprimitivo y da un poquito hasta de cosica decir que estamos en 2024 y estamos aún así. Pero lo cierto es que la exhibición de la potencia física, pues ayuda a que se nos perciba como individuos más dominantes. El primer principio... ¿Podemos ver los ejemplos? Bueno, te voy a dar ejemplos. El primer principio de la potencia física es el de amenaza, ¿vale? El principio de amenaza, por ejemplo, se hace a través de conductas más bien agresivas. Es cuando yo muestro que estoy dispuesta a pelear. Y entonces, ¿qué hago, Arantxa? Pues te hago una mirada directa, te focalizo, la mirada es directa, con un rostro de ira, no hay sonrisas, es decir, no se asocia la sonrisa con este tipo de conducta. Y otro principio es el principio de tamaño y fuerza. Y esto es muy de política. Aparte del tamaño físico, las posturas expansivas también nos pueden ayudar a mostrarnos más grandes, porque al final se asocia el tamaño físico con la fuerza y la fuerza con el poder. Entonces, dentro del tamaño físico, y fíjate, y este es el primer ejemplo, aquí vemos la altura. Tenemos a Donald Trump, que mide más o menos 1,90, y a Hillary Clinton, que mide como 1,65. Esta foto es de 2016, en las elecciones de 2016, y algunos medios de comunicación de Estados Unidos decían que incluso Donald Trump, en esos debates que hizo con Hillary Clinton, pues como que un poco la acechaba para que se viera esa diferencia de altura entre ambos candidatos. Pero te voy a decir un dato más, Arantxa, y es que en Estados Unidos los candidatos presidenciales normalmente son más altos que la media. Sabemos, por un lado, que el candidato más alto suele tener más probabilidades de ganar, suelen ganar los más altos. Esto a nosotras nos tiene que molestar un montón, porque esto de la altura es una cosa que yo no puedo controlar. Podemos controlar otras variables, pero la altura es la que es. Bueno, pues sabemos que en Estados Unidos los candidatos más altos son los que tienen más probabilidades de ganar, y que además tienen más altura que la media. Me he puesto a buscar cuánto mide esta gente. Mira, Donald Trump, 1,90, te he dicho. Biden, 1,83, que siendo un señor tan mayor, 1,83 es muchísimo. Obama, media 1,87, y Bill Clinton, 1,89. Tú fíjate qué gente más súper alta. Bueno, pues paso una cosa, y es que, vamos a ver la segunda fotografía que os traigo. Ross Perot, que fue un candidato a la presidencia en 1996, que es este que veis aquí en el medio, en ese debate estaba debatiendo contra Bill Clinton y contra George Bush, padre, pues medía 1,66. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que decían muchos medios de comunicación que el hombre utilizaba un escalón para los debates, porque claro, pues se veía muchísimo más bajito que los otros candidatos. Aquí en España, tú sabes que hemos tenido algún presidente que ha sido especialmente bajito, o mucho menos alto que otros, y yo recuerdo un debate en el que se estaba, bueno, pues se exigieron por parte de uno de los equipos de campaña que el debate fuera sentados. ¿Por qué? Pues porque si no, había ya mucha desventaja para el candidato que era más bajito. O sea, que yo te estoy hablando de Estados Unidos, pero Arantxa, que esto también aplica aquí. De hecho, ahora el presidente del gobierno lo tenemos a la americana, porque además es muy alto. Vamos con más ejemplos, Sonia. Bueno, pues tenemos otro ejemplo que es de Nancy Pelosi, que es la presidenta, ha sido la presidenta de la Cámara de Representantes, y la vemos aquí en una imagen con Donald Trump, que lo veis enfrente de ella, ella es la que está levantada y él está justo enfrente. Bueno, pues veis que él compartió esta imagen de 2019 en una reunión que estaban teniendo sobre el conflicto en Siria y él intentó ridiculizar a Nancy diciendo que había perdido los nervios, como un síntoma el levantarse de haber perdido los nervios. Y sin embargo, algunos medios de comunicación lo vieron como una conducta de dominancia. Es decir, me levanto porque de pie soy más grande que tú. Tú fíjate en qué punto estamos, que la gente que se supone que es, bueno, pues el top, el máximo ahí de gama, está en esas tonterías de a ver quién es más grande y quién es más fuerte, porque se asocia la altura, sobre todo la altura, más que la envergadura, se asocia la altura con la fuerza, ¿vale? Y esto es un error. Y además de todo, además de que es un error asociar la altura con la fuerza, es súper absurdo que en la época en la que estamos, que todo va por internet, que ya no hay que estar peleándose con la espada, pues es como muy absurdo que tengan que ganar los candidatos más grandes, ¿no? Que nos parezcan más fuertes. Pero lo cierto es que asociamos esa potencia física con la potencia intelectual, digamos, con el que nos pueden liderar. Y no es cierto, es una asociación que es errónea, ¿no? Es un sesgo. Soria, como nos estamos quedando sin tiempo, si te parece, vamos a ir ya también con el tema del debate, porque los queremos ver y que nos destaques esas cosas, bueno, pues en las que tenemos también mucha amiga. Pues vamos a ver si te parece un vídeo en el que vamos a escuchar, quiero que escuchéis cómo habla Biden. $200 for any jug, all the jugs they can include beginning next year. And the situation is making, and we're going to make that available to everybody, to all Americans. So we're working to bring down the price around the kitchen table, and that's what we're going to get done. Thank you. President Trump. We're the greatest economy in the history of our country. We have never done so well. Everybody was amazed by it. Other countries were copying us. We got hit with COVID. Ay, ¿cómo son esas voces? Pues ves la diferencia. No es que ahora mismo Donald Trump tenga la voz potente que tenía hace unos años, pero desde luego hay mucha diferencia en la potencia de la voz, ¿vale? En cómo de potente sale esa voz. Y vemos que a Joe Biden le sale un hilillo de voz. Eso se asocia con la debilidad. Entonces, le ha perjudicado mucho en el debate el tener esa voz. Por otro lado, también hay otro principio que es el de vigorización. Es decir, la energía que mostramos, la energía que desplegamos, la velocidad con la que hacemos las cosas o con la que nos movemos. Y si pensáis en la forma en la que camina Joe Biden, pues es todo lo contrario a una persona vigorosa, porque es una persona que además camina en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir caminar en dos dimensiones? No oscila los brazos. No hay movimiento de oscilación de los brazos, sino que va totalmente rígido. Esa rigidez también se asocia con la debilidad. Porque hay otro principio que es el de relajación. Cuando una persona se siente poderosa, está relajada. Y eso se transmite sobre todo a través del cuerpo y se transmite también en el rostro. El rostro está relajado. Y sin embargo, creo que tenemos un vídeo donde lo podemos ver. Vamos a ver cómo el rostro de Joe Biden refleja el enorme esfuerzo cognitivo que hace cada vez que habla. Vamos a verlo. Lo ves como de aquí para arriba. Parece un muñeco, pero está totalmente en tensión. Ese rostro no está relajado porque no hay mucho esfuerzo que está haciendo a nivel mental, a nivel cognitivo, para poder hablar. Y eso también se percibe como un síntoma de debilidad. Es decir, que en este análisis que hemos hecho, le hemos dado una vuelta al análisis del debate a nivel no verbal, porque lo que os he intentado mostrar es cómo muchas veces estamos percibiendo lo poderoso o lo débil que es una persona simplemente a través de su comportamiento no verbal. ¿Quieres destacar algún momento más, Sonia? Bueno, pues mira, hay una cosa que yo os había traído, no sé si nos da tiempo, a poner una fotografía, que es otro principio también que tiene que ver, madre mía, qué fotografía tremenda. Y hay otra que me gusta más, que es la del león, el niño encima del león, que es el principio de posesión y acceso territorial. Es decir, que también percibimos más dominante a una persona que tiene acceso a más cosas, a más propiedades, a más lujo, a más premios, a más casas, a más de todo, ¿no? A muebles más caros. Y aquí vemos cómo es la gran exhibición de la riqueza. Esto lo hace también, ¿sabes quién? Arantxa Amadeo ya dos. El chaval este que va de coach, de influencer, y lo que está haciendo es una cosa súper burda, que es exhibir a lo bestia esos coches deportivos, no sé qué, las chicas, tal. Pues es una forma de exhibir acceso a los recursos caros, a los recursos de valor, para mostrarse como un individuo dominante. Son conductas muy básicas. Y te digo una cosa y con esto acabo. También nos dice la ciencia, la investigación científica, que cuando las personas son verdaderamente poderosas, no necesitan hacer este tipo de conductas para que se les perciba como poderosas. Ya lo son. Tal cual. Muchísimas gracias, Sonia, por este análisis. Bueno, me alegro de volverte a tener ya por aquí porque queremos analizar muchas cosas más contigo. Gracias. Aquí estaré. Gracias. Adiós.